Buenos días, guardianes de la tierra. Aquí estamos de nuevo con los peces. Me he tomado un descansito para disfrutar de nuestro precioso caviar verde. ¿Os acordáis? Los guisantes que están en ese punto de maduración, que son muy apreciados por los chefs y que además los venden carísimos, porque en este punto realmente están exquisitos. Y vosotros en una jardinera en casa podéis perfectamente sembrarlos y comerlos en el punto de maduración que más os gusten. Y me estoy acordando de la cantidad de huevos que lleva una mamá pez en la tripita. Y estoy pensando en el caviar negro. ¿Sabéis cómo lo consiguen? Cogen a la mamá pez, la duermen, le dan un golpe en la cabeza y le quitan el fruto de su vientre. Sí, sí, como habéis oído, le quitan el fruto de su vientre. Y les conviene que no se muera porque si no el caviar amarga. Y además así le pueden volver otra vez a hacer lo mismo, rajarla y volver a sacarle el fruto de su vientre. ¡Ay! En fin, guardianes, vosotros cuidad de la madre terrenal y de todas sus criaturas. ¡Ay!